Tenemos ya el dibujito, ¿verdad?, del financiamiento. Luego, Diosdado comienza a atacar duro a Molero. Primero capta a Barrientos, del Seofán, lo capta. Barrientos, primero, Barrientos fue un hombre al que el mismo Diosdado que a mí le dio coñazo y lo manda para el sur. Es decir, quien rescata a Barrientos es Rangel Silva, lo rescata, se lo trae. Barra Rangel Silva al Ministerio de la Defensa, cuando está a puntico de entregar, mete a Barrientos en el Seofán pensando que esa diferencia entre Barrientos y Diosdado va a prosperar y ya tenemos un hombre de confianza ahí. De hecho, eso se evalúa al principio. Pero luego empiezan a surgir una serie de elementos. Confrontación con Molero, como Ministro de la Defensa, ya incorporándose. Pero hay otra cosa que pasa allí. Que el señor Barrientos, conjuntamente con Clíber Alcalá Cordones y con Carlos Alcalá Cordones, se entrevistan con el abogado Germán Esquerra. Y el tema que se habló allí fue exclusivamente de, constitucionalmente, si el Seofán era ordenado únicamente y exclusivamente por el Presidente de la República, cosa que es cierto, porque el Ministerio... Y si el Seofán no tenía por qué bregarse a las órdenes o subordinarse a las órdenes del Ministerio de la Defensa. Ahí tenemos el primer quiebre dentro de la Fuerza Armada. Es decir, estamos hablando de una destitución del Ministerio de la Defensa. Ahora, en el Ministerio de la Defensa tenemos una fortaleza. Primero, Molero sigue siendo ministro y hay lealtad por parte. Ya no voy a ponerte aquí a Carlos Alcalá Cordones. Carlos Alcalá Cordones supuestamente tenía diferencias con Clíber, su propio hermano. Sin embargo, esas diferencias desaparecen en el momento en que el Comandante muere. Comienzan a pensar cerebralmente la posibilidad, y es lo que le está vendiendo Diosdado, la posibilidad de que todo se derrumbe. De hecho, tres días antes de morir el Comandante, yo recibo la visita aquí de Pedro Morejo. Pedro Morejo me ofrece... Ajá, ya lo vimos, lo tienen en un informe. Y la idea era que Maduro, incluso se nos llegó la información de que la idea era que Maduro dijera, no, no tengo capacidad para hacer esto. Y se crearan las condiciones para que el presidente de la Asamblea, Diosdado Cabello, fuera el candidato. Y entraron a la gobernadora. Sin embargo, cuando se da el carajazo contra Barroso, y se da el carajazo contra José David Cabello, lo que dice Diosdado es, no, yo quiero controlar, pero yo no quiero ser presidente. Y se comienzan a generar, primero, alianzas de Diosdado, corrompiendo con la promoción del año 85, sería la que entra ahorita, que va a tener nada más y nada menos que siete años de poder dentro de la Fuerza Armada. Ahora, ¿dentro de la Fuerza Armada todo está perdido? No. Nosotros tenemos a este alto mando, lógicamente, ya en situación casi que de retiro, tenemos una serie de generales que son nuestros, pienso que muchos de ellos incluso están desarticulados, y tenemos los cuadros medios que desprecian, odian la actitud de Diosdado. ¿Ven? Y, por supuesto, los clases, sargentos, todo el batallón, que no se va a caer a Coba cuando vean que alguno de estos quiere tirar su contra. ¿Verdad? Ok. Ahora, ¿qué estoy viendo yo ahorita? Vamos a entrarle por ahí, porque esto está viendo todo lo que es el... Exacto. Nicolás, a su vez, en el Poder Civil, no ha logrado, como, primero, se ha negado a tener una conversación con Monero. Monero no solamente es un operador. O sea, Monero no es político. Monero es un operador, es un comando. Es un tipo de guerra. Por algo el comandante Chávez lo puso allí. Y no puso a otro. Pudo haber puesto el de las milicias, pero el de las milicias está pegado a ayudar.